El mundo necesita hombres dispuestos, entregados por amor al servicio de los hermanos. Dios espera tu respuesta. Dios espera, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame hoy? Hombres de valor, necesita a Dios, necesita a Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas. Con la mirada de su salvador. Heme aquí Señor, rindo mis derechos, hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita a Dios, necesita a Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor. Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor. Que cumplan promesas, que cumplan promesas, que cumplan promesas. Que sigan la luna, con la mirada de su salvador. Hombres de valor, hombres entregados. Todos, fieles al llamado, todo por la causa del Señor.